Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir este paquete doble del Batman Nightmare y el Batman Armor Suit con daños de batalla. Y también vamos a hablar de esta payasada que hizo el tío Todd McFarlane. La semana pasada salió en preventa este paquete deluxe del Joker de Joaquin Phoenix que viene ahí con el personaje de Robert De Niro, viene con un diorama, varios accesorios y los coleccionistas no pudimos creer ese precio que le pusieron a este paquete. Son 250 dólares, yo tampoco lo pude creer y esto es totalmente indefendible. El tío Todd parece que se volvió loco con ese precio. Esto es algo que definitivamente yo no voy a comprar, yo no lo he pedido. Primero que nada yo no tengo espacio para ese diorama. Obviamente que si lo fuera a comprar lo quisiera abrir. Por más que sea un deluxe edición limitada, me gustaría abrirlo y sacar las figuras ahí, posarlas, ponerle sus accesorios y todo eso. Pero al final todos estamos de acuerdo que el problema principal es el precio de 250 dólares. Es algo totalmente absurdo. 120 dólares yo creo que hubiera sido un precio decente, especialmente ahí para los fans de la película. Y hablando de eso, otra cosa que no ayuda a este paquete doble es el hecho de que la película de Joker 2 no ha sido bien recibida, a la gente no le ha gustado, a mí tampoco. Me pareció muy larga, un poco aburrida. Y miren, yo creo que la figura de Joker sí se ve decente. Me gusta ahí el hecho de que le podemos cambiar las caras, no tenemos que cambiar ahí toda la cabeza, simplemente ahí cambiamos las caras con diferentes expresiones. Eso creo que ya lo han hecho con algunas otras figuras. Si no me equivoco, la de Huntress también se le puede hacer eso. ¿Y saben qué hubiera sido mejor idea? De repente un tripac, ahí, tres figuras de Joker, tres maneras diferentes de cómo lo vimos en la película, ahí cuando está disfrazado de payaso, de repente ahí con el traje donde hace el baile ahí en el baño, de repente una versión también cuando está ahí sin el maquillaje, y obviamente esta versión, y ahí que vengan ahí con algunos accesorios, las bases, las tarjetas. Y McFarlane ya ha sacado paquetes de tres, entonces yo creo que eso hubiera sido una mejor idea. Yo creo que a nadie le interesa la figura del personaje de Robert De Niro, y hablando de eso, McFarlane puso un comunicado, que ellos ya saben, que la gente se está quejando, y ahí dándonos excusas, y una de las excusas es la licencia ahí para la cara de Robert De Niro, que en verdad, como pueden ver en las fotos, no se parece a Robert De Niro. Y eso nos traslada al tema del bad flick, que también mucha gente dice que McFarlane no tiene la licencia para usar el rostro del actor Ben Affleck, por eso aún no pueden sacar una figura ahí con un buen esculpido de la cabeza de cómo se vio Ben Affleck en esas películas. Yo creo que el esculpido del Armored Batman se ve muy bien, pero obviamente ahí es la boca, y todo eso yo creo que sí funciona, si se parece a cómo lo vimos a Ben Affleck ahí con ese casco. Y esta cabeza también creo que se ve decente, ya la vamos a estar analizando a detalles, pero sí, les quería darme una opinión sobre ese paquete Deluxe de Joker, y que sí, es una locura, en verdad no se puede defender, por más fans que seamos de las figuras de McFarlane, en verdad ese precio no se puede justificar, acuérdense que este hobby no es barato, entonces va a tocar esperar que el tío Todd saque una versión regular del Joker de Joaquin Phoenix, que lo más probable es que sí lo haga, estoy casi 100% seguro que va a pasar, me imagino que el próximo año, porque creo que este paquete Deluxe no se va a vender mucho, y bueno, sí, esperemos que el tío Todd aprenda la lección. Entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing. Entonces acá tenemos a este paquete doble, el Batman Nightmare, y acá el Batman con la armadura, pero ahí con el daño de batalla en el casco, y este es un Gold Label McFarlane Collectors Edition, que conseguí desde la misma tienda de McFarlane en línea, me costó un promedio de 40 dólares más impuestos y envío, y como pueden apreciar ahí nos vienen varios accesorios, una base que ya hemos visto antes en otras figuras, en otros paquetes dobles así de McFarlane, y una vez más el tío Todd nos está mandando este tipo de accesorios, metralletas, pistolas, entonces acá este paquete doble lo compré especialmente por el Batman Nightmare, ahí tiene esa especie de tapaboca, el esculpido de la cabeza de la versión regular de este personaje, lamentablemente no se parece al actor, no se parece al Batflet, entonces decidí no comprarla, pero esta versión yo creo que sí se ve decente, ahí con ese tapaboca, acuérdense que así lo vimos en la película, y bueno acá tenemos el Batman Armor Suit, y parece que todo es exactamente lo mismo, excepto ahí por esa cabeza que tiene ahí los daños de batalla en el casco, y ese esculpido yo creo que sí se ve bien, ya lo vamos a estar analizando a detalles, entonces hoy parece que nos vamos a enfocar más que todo en el Batman Nightmare, y en esos accesorios, y con el Batman Armor Suit vamos a hacer ahí algunas comparaciones, y ver cuáles son las diferencias principales, y rapidito ahí les voy a mostrar la caja, ya saben Gold Label, McFarlane Collectors Edition, por este lado ahí casi tenemos la misma información, más el logo de Batman v Superman, así se ve la caja por abajo, y por acá atrás tenemos unas fotos ahí del Batfleck, ahí salieron las figuras, tenemos dos bandejas, ahí están las tarjetas, ahí está la base, las figuras, y acá tenemos esta especie de diorama, que se ve bien, pero lamentablemente no me acuerdo de esto en la película, pero esto puede funcionar ahí para poner a tus figuras, es lo suficientemente alto para que se vean bien, para que sirva para fotos, entonces voy a empezar acá mostrando los accesorios, y acá tenemos las tarjetas, este es el mismo arte que podemos ver atrás de la caja, y ahí pueden parar para leer, tenemos acá esta base, que ya la hemos visto con otros paquetes dobles, tiene ahí algunos detalles, y esta base no se ve mal, pero tampoco es algo súper impresionante, y obviamente la mayoría de estas armas, las podemos usar con los dos personajes, pero por ejemplo acá este Grappling Hook Launcher, es el que usa el Batman Armor Suit, si no me equivoco también tiene una versión más pequeña, pero esto sí se ve bien, está ahí bien detallado, ahí con esa bonita pintura plateada, hay algunas partes en color negro, nos mandan también acá este Smoke Bomb, que lo usa durante la batalla con Superman, y esto se ve decente, no tiene muchos detalles, tenemos acá el Bomb Launcher, el tirabombas, que lo usa ahí para las bombas de Kriptonita, y esto sí se ve bien, me gusta, tiene ahí bonitos detalles, obviamente que esto ha sido moldeado en plástico de este color, y esto sí, yo creo que sí se ve bien, también nos mandan acá esta pistola, que sí es definitivamente para el Batman Nightmare, ahí podemos ver que la usa durante una de esas secuencias, y esta pistolita se ve bien, también está bien detallada, creo que ya la hemos visto con otras figuras, si no me equivoco, obviamente figuras que han salido hace tiempo, también tenemos acá este rifle, que en general se ve muy bien, está bien detallado, pero le falta acá la tarjeta del Joker, eso fue un error garrafal, no se lo voy a perdonar al tío Todd, en verdad eso es una lástima, este accesorio hubiera estado perfecto, si hubiera tenido ese detallito de la tarjeta del Joker, y también creo que le hace falta una correa, para que el Batman lo tenga colgado del hombro, o se lo ponga en la espalda, eso sí ha sido otro error lamentablemente, y por último acá tenemos este crossbow, esta ballesta, y Batman no usa este accesorio en la película, pero lo podemos ver que lo tiene ahí colgado en la baticueva, y yo creo que se ve bien, se ve decente ahí, tiene algunos detalles, entonces acá tenemos al Batfleck con su armadura, que viene ahí con el casco roto, y parece que esa es la única parte de esta figura, donde tiene los daños de batalla, la única otra diferencia que puedo notar, de repente son ahí algunas partecitas en la pintura, pero de ahí parece que el cuerpo, los brazos, el torso, las piernas, todo es exactamente lo mismo a la otra versión, y este nuevo Batman Armor Suit, al igual que la primera versión, también viene con un par de manos para agarrar accesorios, una mano haciendo puños, y una mano relajada, y ya vamos a traer la otra figura, pero primero vamos a ver acá esta cabeza de cerca, y yo creo que sí se ve bien, sí tiene los rasgos del actor, puedo notar que este casco como que tiene ahí más raspones, que el de la otra versión, y ahí puedo notar algunos errorcitos en la pintura, en esa parte de color negro, le ha salpicado la pintura del color de la piel, y hablando de eso, ahí como que esta parte de la cara se ve muy limpia, en la parte de la boca, como que sí puedo notar una diferencia ahí en el color, le han querido dar unos detalles como que de suciedad, si no me equivoco, pero en general, yo creo que sí se ve bien, sí tiene los rasgos ahí del actor, y ahora que lo pienso bien, creo que me hubiera gustado otra expresión, de repente más molesto, de repente ahí mostrando los dientes, y ahora que hemos traído a la primera versión del Batman Armor Suit, una figura que me gustó mucho, no se olviden de chequear ese unboxing, y ahí podemos notar las diferencias, vamos a voltearlo acá, ahí hay algunas diferencias, como dije, esta nueva figura tiene ahí más raspones, y eso lo podemos notar ahí en las orejas, y esta figura también tiene ahí algunos daños de batalla en el casco, pero parece que en esta figura resaltan más, y así se ven las cabezas por atrás, y así se ven por este lado, obviamente que acá es donde encontramos más diferencias, y entonces acá podemos notar esas diferencias en pintura, que también se puede considerar un error, esta nueva versión debería estar igual o peor, pero acá esta hombrera se ve muy limpia, y acá en esta hombrera también podemos notar alguna diferencia, y no sé también si eso es un error de pintura, ahí con el gouache, y acá en la guanteleta también podemos notar esas diferencias, en esta figura, el gouache, el sombreado, como que se nota más, lo mismo pasa acá en el cinturón, así se ven las figuras por atrás, parece que todo es exactamente lo mismo, entonces parece que la gran mayoría de esas diferencias, que encontramos en el resto del cuerpo, son errores en la pintura, en la aplicación de ese gouache, definitivamente esta nueva figura se tenía que ver más sucia, de repente necesitaba más daños de batallas, la cabeza en general yo creo que sí se ve bien, estoy contento con ella, obviamente no es perfecta, pero me gusta lo que han hecho ahí, los detallitos, me gusta que sí tiene los rasgos del actor, lo único sí, creo que me hubiera gustado otra expresión, entonces como les digo, sí, esta figura me gustó, pero no sé si vale la pena simplemente por esa cabeza, obviamente como mencioné, yo he comprado este paquete doble, porque viene con la otra figura, y vienen con todos esos accesorios, pero si el tío Todd hubiera sacado esta figura así sola, con esa única diferencia ahí en el casco, en verdad no sé si la hubiera comprado, esto es más que todo como si te estuvieran mandando un accesorio extra, para la primera versión del Batman Armor Suit, pero para justificar ahí los 10, 15 dólares extras, te mandan el cuerpo también, y ahora acá quería poner estas dos figuras, con los accesorios que vinieron en este paquete doble, y no se pueden negar que se ven muy bien ahí con sus accesorios, y ahí podemos recrear alguna de esas poses, de esas escenas, que vimos en la película, entonces acá tenemos a este nuevo Batman Nightmare, esta es la versión Gold Label, que viene ahí con esa especie de tapabocas, acuérdense que en esas escenas estaban como en un desierto, y el diseño de este Batman en verdad es muy chévere, lamentablemente esta figura creo que no le hace justicia, las proporciones parecen no estar correctas, este Batman una vez más está muy delgado, no está muy musculoso, no está mamado, pero 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 se puede debatir que esta es la versión que vimos, al final de la película de Justice League, el Snyder Cut, creo que la gran mayoría de esas escenas, las filmaron mucho después, y para ese entonces Batman ya no estaba tan mamado, tan grandote, y en esas escenas lo vemos de esta manera, ahí con ese tapabocas, con los goggles, y otra cosa que se le puede criticar a esta figura, es esa gabardina que está hecha de goma, y obviamente que va a fastidiar ahí, en el movimiento de la figura, en las piernas, va a molestar ahí para las poses, pero lo que sí me gusta son los detalles, ahí en el torso, el símbolo, en las correas, los pantalones, ahí podemos encontrar bonitos detalles, y principalmente me gusta esa cabeza, me gusta cómo se ve, esa fue la razón por la cual decidí comprar este paquete doble, prácticamente he comprado estas figuras, por las cabezas que tienen, y miren ahí ese tapabocas, tiene ahí detalles con textura, también me gusta lo que han hecho ahí con los goggles, le han pintado ahí como si tuviera arena, barro, y yo creo que esta cabeza sí se ve bien, tiene un buen esculpido, bonita pintura, y acá este tapabocas no puede salir, la cabeza obviamente que sí puede, y parece que ahí atrás no hay nada, eso está hueco, y aunque este torso esté muy delgado, sí me gusta ahí lo que han hecho, los detalles con textura, el símbolo, obviamente que este es el mismo molde que usaron para esta figura del Batfleck, y el Utility Belt, ahí también se ve muy bien, también está bien detallado, ahí podemos ver más correas, ahí con detallitos, aunque de repente hubiera sido chévere también que las pinten, hay algunas partecitas, todo lo que tiene que ser en color plateado, en color metal, y esta parte es de goma, ahí para que nos permita mejor movimiento en las piernas, por acá tenemos más detalles de bolsillos, correas, todo eso se ve muy bien, acá estas rodilleras están más o menos, las botas, sí se ven bien creo, me gustan ahí esos detalles con textura, me gusta también ahí como reflejan la luz, y acá la guanteleta, no parece ser otra pieza, parece que todo eso ha sido ahí esculpido de esta manera, he pintado de color negro, ahí le han pegado estas cuchillas, están ahí medias dobladitas, lo que no me gusta ahí es la separación, esos bordes en la pintura, creo que hubiera sido mucho mejor si esto fuera otra pieza, y acá la gabardina está hecha de goma, hay para que nos permita mejor movimiento en las articulaciones, especialmente acá en las piernas, igual creo que esto nos va a fastidiar un poco, al tratar de posar la figura, ponte que queramos posarlo ahí arrodillado, y la gabardina, ahí como que tiene algunos detalles con textura, de repente me hubiera gustado un sombreado, un wash, acá esta parte de abajo, como que si cambia el tono, cambia el color, entonces parece que esta figura, lamentablemente, tiene más cosas en contra que a su favor, empezando ahí con las proporciones, más adelante en el video, lo vamos a posar con sus accesorios, y de repente eso va a ayudar a que la figura, se vea un poco mejor, pero primero vamos a ver estas articulaciones, ahí la cabeza, puede girar completamente, no se puede mover ni para un lado, ni para el otro, ni para arriba o para abajo, acá el brazo puede rotar completamente, ahí podemos hacer los 90 grados, tenemos articulación acá en la parte superior del bíceps, doble articulación en los codos, la guanteleta no puede girar, pero la mano sí, y también ahí podemos hacer este movimiento, acá la parte superior del torso, puede girar, puede pivotear, al igual que acá la cintura, y las piernas, ahí nos van a permitir el split, ahí es lo máximo, para adelante, para las patadas, a ver, ahí parece que es lo máximo, y para atrás, ahí es lo máximo parece, no tenemos articulación en el muslo, tenemos doble articulación en las rodillas, lamentablemente no tenemos articulación, acá en la bota o la canilla, y el pie, ahí puede girar, podemos hacer este movimiento, un poco ahí para las zonas laterales, y tenemos articulación en la punta de los dedos, y esta figura lamentablemente, también sufre ahí en articulaciones, creo que eso era de esperarse, ahí por el diseño de este personaje, y antes de posar esta figura, con sus accesorios, lo vamos a medir, y este batfleck está midiendo ahí, unos 18 centímetros y medio, con ayuda de sus orejas, entonces acá tenemos al Batman Nightmare, usando ahí alguno de sus accesorios, y la figura se puede prestar ahí, para algunas poses, como les dije, creo que ha sido una falla garrafal, que el rifle no tenga una correa, ahí para que lo pueda sostener del hombro, se lo pueda poner en la espalda, y algo que también me hubiera gustado, de repente son manos haciendo puños, para cuando lo queremos posar sin sus accesorios, y ahora acá lo tenemos, al lado de mi versión custom del Batfleck, figura que también es de McFarlane Toys, y como pueden apreciar, estas figuras usan el mismo torso, las mismas botas, y creo que como las piernas son nuevas, parece que son un poquito más largas, esta nueva figura del Batman Nightmare, se ve un poquitito más alto, y ahora acá lo tenemos, al lado de mis otras versiones, del Batman de Ben Affleck, figuras que también son de McFarlane Toys, y no me podía olvidar de ponerlo, al lado de otras figuras, de personajes que también son del Snyderverse, entonces acá tenemos a las figuras, de este paquete doble, el Batman Nightmare, y el Batman Armored Suit, con el daño de batalla en el casco, y estas figuras parece que lamentablemente, no valen la pena, principalmente ahí el Batman Nightmare, las figuras tienen varias cositas que me gustan, especialmente ahí los accesorios, definitivamente que ayudan a la figura, que se vea mejor, hasta se puede decir que distraen de los problemas, pero en ese caso mejor el tío Todd, nos hubiera mandado uno de esos packs, de armas, que simplemente son para las figuras del Snyderverse, entonces por más que me gusten todos estos accesorios, por más que me gusten las cabezas de las dos figuras, por más fan que sea de este Batman, creo que no te recomendaría estas figuras, tienen muchas más cosas en contra que a su favor, entonces como siempre digo, yo creo que esto va a depender de ti, más importante va a depender de tu presupuesto, yo creo que si tienes ahí esos 40, 50 dólares extra, y eres súper fan de estos personajes, y de las películas, entonces ahí sí, sí te lo recomendaría, y ahora que me estoy poniendo a pensar, este paquete doble estuvo agotado, en la página de McFarlane, y también en la página web de Walmart, creo que este también se considera un exclusivo de Walmart, entonces eso dice mucho de nosotros los coleccionistas, los fans de McFarlane, los fans de esta película, yo creo que siempre va a pasar el caso, de que si nos gusta algo, lo vamos a comprar, si vemos ahí algunas fotos, algunos videos, lo vamos a comprar en preventa, más que todo para no arrepentirnos, y comprar las figuras en su momento, antes de que suban de precio, entonces esta ha sido mi humilde opinión, del paquete deluxe de Joker, y también de este paquete doble, de las figuras de Batman, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima. Gracias.